La gobernación cuando sale a decir que va a tener el control absoluto de la minería en Tarija, es erróneo. No podemos venir a mentir al pueblo de Tarija y confundir, y por otra parte a satanizar. Todo lo que es la minería es parte del tema del Estado, que es del Ministerio de Minería. La gobernación, la única tuición que tiene ante todo esto, el tema de la explotación o el tema del movimiento mineralógico, solamente es el tema ambiental. No pueden hacer más fiscalización. ¿Quiénes hacen el tema de las áreas? Es la AM, la autoridad jurisdiccional de las áreas mineras. ¿Quién es el tema de la comercialización de la minería? Es el Senarecom. Dicen que no hay minería en Tarija. Aquí en la provincia, cercado, sí no hay minería, pero alrededor de todos los municipios hay. En la zona alta hay. Aquí en la zona de Entre Ríos hay. ¿Tienen las concesiones? Hay concesiones, nosotros tenemos. ¿Qué están explotando, por ejemplo? Por ejemplo, en tema de Entre Ríos, lo que se está explotando es Yesocal. Está. Hay áreas también de cooperativas con el tema de sal, que recién va a salir sus trámites. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Minería. Solamente cooperativas mineras pueden obtener ese permiso para hacer la explotación y comercialización de todo lo que es el tema de tradicionales no metálicos y también auríferos. En la zona alta con cooperativas no tenemos nosotros minería. Solo tenemos cooperativas plenamente constituidas que están en trámite. Y es por eso que no están haciendo la explotación ni comercialización, por ende. Quienes están haciendo contaminación por Candelaria, por todo eso, son empresas privadas. Y es eso lo que tenemos que nosotros verificar, ver si son siquiera también tarigenios. Porque nosotros como cooperativas que en la zona alta hemos peleado hasta con cooperativas de Potosí que no ingresen a hacer las concesiones mineras en la zona alta. Porque nosotros que precautelamos las áreas y los recursos mineralógicos es para Tarija y los tarigenios los tenemos que explotar. Somos con 17 cooperativas, ya estamos en creación con 24 cooperativas. ¿Y quiénes son las cooperativas? Son los mismos comunarios de todos los pueblos. Y es por eso que, compañeros, yo les digo, aquí la gobernación tiene que sentarse con nosotros para sacar información, para salir a los medios de comunicación y no solamente decir que ellos van a tomar el control de todo eso. Nosotros somos la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Tarija. Tenemos personería jurídica, hemos sido creados en el año 2019 y ya estamos por el sexto año, este 13 de septiembre va a ser nuestro gran aniversario. ¿Qué piensan explotar estas? Están en el tema de cobre, plata, plomo, zinc, estaño, oro y el tema de los no metálicos sería yeso, cal y sal. Por la zona alta, lo que es Tomayapo, el puente, estamos también por Pasca y igual estamos con cooperativas nuevas. Y también estamos por la zona de Yuncharap, pero como se dice, están en trámites en la zona de Guarmachi, en la zona de Rupasca, están en trámites donde ya van a concluir de aquí a tres meses con el contrato de administrativo transitorio. Explotación en la zona alta hay de manera ilegal. Quienes están son empresas privadas, ya están reconocidos. No son parte de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con los privados, no tenemos minería ilegal y venimos a desmentir que en la zona alta hay cooperativas y que están haciendo minería ilegal. Los ilegales en la zona alta, ¿qué están explotando? La mayoría está con oro, la mayoría está con oro, está con plata, plomo igual está y también con zinc, lo que es en tema de complejos. Ya las empresas mineras privadas han estado hace mucho tiempo, hace mucho tiempo han estado aquí en Tarija y muchos son, muchos son de otro lugar, muchos son de Potosí, La Paz y muchos son extranjeros ese día. Y si no me equivoco, hay una empresa china que está por el San Juan del Oro. ¿Quién debe de las áreas mineras? ¿Quién sabe eso? Como se dice, es el tema de la minería, solamente el Ministerio de Minería, consultas centralizadas, la AHAM, y también lo que es el tema de Senarecón, lo que es el tema de comercialización. ¿La AHAM no está cumpliendo su tarea? Como le digo, la AHAM cumple su tarea cuando viene a hacer la consulta previa y la consulta previa siempre es con aval de la comunidad y las autoridades. ¿La fiscalización no está cumpliendo? En este caso, si hay explotación ilegal. Bueno, de oficio, como le digo, no puede venir la AHAM a hacer a todas las áreas hacer una fiscalización. Ellos, es por eso que tienen regionalizado, y es por eso que nosotros estamos viniendo a pedir aquí, que ya estamos haciendo la gestión pertinente con el Ministerio de Minería, que va a venir la AHAM aquí, una oficina. Pero eso se está haciendo por el lado Federación Departamental de las Comunidades Mineras. Y es por ese modo que nosotros queremos aquí, para que nos atiendan netamente todo lo que es de Tarija. Áreas de Tarija, trámites de Tarija, y si es que hay alguna denuncia de minería ilegal, que se pueda actuar de inmediato. Eso es lo que nos puede ayudar la AHAM estando aquí en Tarija.